Tal cual como se había pronosticado cuando se iba a pavimentar esta vía, si se pavimenta y se convierte en la vía interdepartamental, en la vía que interconecte la marginal de la selva con el municipio de Tame, vía Puerto San Salvador, el paso de las tractomulas hundiría esta calle, sencillamente porque debajo de este pavimento está el tubo de agua lluvia. Que a propósito, se trata de una obra inconclusa, pues el emisario final de este alcantarillado pluvial aún no ha sido construido. Tal cual como estaba previsto que esta carretera, al pasar tantísima mula de carga pesada, iba a acabar con ella, por lo que la carretera pasa por encima de un tubo de agua lluvia y el tubo de alcantarillado, todos los servicios los está tapando este pavimento. El señor alcalde de esa época que fue Joel Olmos, no tuvo en cuenta de mandarlo, lo mandó a echar por encima de los tubos de agua lluvia y alcantarillado, lo cual se iba a presentar un daño en la vía y ahí está sucediendo. El continuo tránsito de vehículos de carga por esta calle, que no fue construida para tal peso, comienza a ser mecha. El pavimento se encuentra cuarteado y el hueco que este martes se registró es simplemente un campanazo de alerta. La presidenta de Junta de Acción Comunal, Rosenda Saavedra, se encuentra preocupada y no es para menos. Desde ayer en la mañana informó a Planeación y Empresa de Servicios Públicos de lo sucedido y aún no hacen presencia. Lo que más preocupa es que llueva y el agua termine empeorando la situación. Fui a Planeación y dijeron ya vamos a revisar y a mirar y esta es la hora que por aquí no ha venido nadie a mirar qué fue lo que sucedió. Estamos en nosotros ahí de vigilantes con ese hueco enorme que se abrió por culpa de las tractomulas. Aunque por esta calle transitan los buses de Libertadores y todo el tránsito vehicular del orden nacional no ha sido recibida por el INVIAS. Por lo tanto, es difícil que responda por lo que está sucediendo. Del orden departamental tampoco lo es, pues la vía departamental inicia a partir de que finaliza el perímetro urbano, es lo que se ha dicho en otras ocasiones. Por lo que seguramente va a tener que responder la administración municipal. Yo estuve en INVIAS preguntando el año pasado y me dijeron que esta carretera no era la marginal de la selva, que era una gran mentira, que esta era la vía alterna a San Salvador. Por lo cual la cogieron, como se construyó el puente, entonces la cogieron de vía permanente para pasar y hoy pasó una mula muy grande, muy grande, con una maquinaria muy pesada. Esa mula fue la que dañó la carretera. Cuando nosotros nos levantamos, que ya vimos el hueco ahí, sentimos por la noche el paso de esas mulas para arriba y para abajo. Esperaremos a ver qué sucede con esta denuncia que hoy hace la comunidad que había sido pronosticado desde el momento que se inició su construcción. Nos seguimos viendo aquí por su canal predilecto. Suram TV